¿Te acuerdas cuando éramos niñas? Es que hoy parece otoño y me he acordado. Salíamos a ver los árboles. Esos que se ponen rojos en julio. Y tú bailabas ahí encima de las hojas dándoles patadas. Qué despacio iba todo. Y luego en primavera, en cuanto hacía un poco de calorcito, nos íbamos a la playa a tomar eso. Y venía mamá, ¿te acuerdas? Y nos daba la sombrilla y nos obligaba a ponernos protector. Después nos olvidábamos. Estábamos toda la tarde tomando el sol. Hasta que se hacía de noche. Nos sobraban las horas, ¿eh? Y estábamos bien. Después nos tumbábamos en la arena y mirábamos las estrellas. Nos cogíamos de la mano y decíamos que esa imagen iba a ser así para siempre, para las dos. Pase lo que pase. Ahora nada está bien. Parece que todo va a cambiar en cualquier momento. Yo, la verdad, ya no me acuerdo por qué nos distanciamos tanto. Ayer fue al médico por lo del dolor este de espalda que tenía. Y bueno, pues, me han hecho las pruebas, me han preguntado un montón de cosas. Y bueno, es que ya hacía tiempo que me daría la espalda, la verdad. Y me han dado los resultados. Por eso estoy aquí. La primavera. O el verano. El sol. El sol que tomábamos juntas. Pero que no cambiaría por nada del mundo. Y... Parece que es grave. Cuando he salido del hospital no sabía dónde ir. Por eso estoy aquí. Si fuese invierno, te invitaría a bailar encima de las hojas. Pero como es casi verano, pues... Mejor miramos las estrellas. Mejor miramos las estrellas. Mejor miramos las estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!